Vamos a ver si hay algo más allá de Yoast, que es como se llama esta charla, y sea de un punto de vista un poco más holístico, ¿no? Todo lo que es posicionamiento, no solamente... De hecho, esta charla puede servir para cualquier CMS, no solamente WordPress. O sea que, fuerte aplauso para Estela. Bueno, pues, hola. Gracias por estar aquí. Es un poco mala hora después de comer, momento siesta, pero os voy a meter bastante caña, así que intentad no dormiros, porque si no os lo perdéis. ¿Qué veremos hoy? Bueno, pues veremos un poco en general qué es todo el mundo del SEO, cómo funciona Google, luego lo que es la parte SEO off page, SEO on page. Veremos de qué manera WordPress ve el SEO. Bueno, Google ve el WordPress, mejor dicho. Veremos cómo optimizar nuestro WordPress y conclusiones de todo esto que veremos. Entonces, bueno, bienvenidos al maravilloso mundo del SEO. SEO, bueno, pues son las siglas de Search Engine Optimization. Y, bueno, podríamos definirlo como el proceso técnico por el cual se hacen mejoras en nuestra web para mejorar su visibilidad en resultados orgánicos en buscadores. Es decir, sin pagar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podríamos hacer una consulta de cualquier tipo y veríamos que siempre hay una parte con hasta cuatro resultados de lo que sería PPC, que sería con AdWords, y luego pues lo que sería la parte orgánica. Esto está muy bien, esto es la teoría, pues vas trabajando, tú sabes que ahí vas a poder salir posicionado, pero la realidad es un poco distinta, porque Google tiene un montón de widgets que te va metiendo los resultados de búsqueda, con lo cual tienes, pues, en este caso era una búsqueda relacionada con viajes, pues te mete resultados de vuelos con Google Flights, te mete tema de destinations, te mete otras preguntas que han hecho otros usuarios sobre la misma consulta. Además, si hay noticias, te puede meter el widget de Google News, puedes tener temas de multimedia como vídeo, imágenes, y esto, entre otras muchísimas cosas que os puede mostrar Google en resultados. Con lo cual, al final, la realidad del SEO se parece bastante más a esto. Entonces, vista esta triste historia, pasamos a lo que sería la parte de objetivos. Que muchas veces, cuando hablamos de objetivos SEO, la gente pues empieza a escuchar y piensa, no, claro, las keywords, el tema de los rankings, el índice de visibilidad, que era hasta muy de moda también en el sector, el tráfico, crear landings a casco porro. Bueno, pues antes de esto habría que pararse y pensar en cuál es el objetivo de mi web. ¿De acuerdo? Porque nuestra web puede tener, cada web tendrá sus objetivos distintos. Podemos estar hablando de tema de visitas o tema de usuarios, tema de impresiones, tema de suscriptores de pago. Con lo cual, al final, el objetivo del SEO tiene que ser conseguir tráfico cualificado que nos ayude a conseguir el objetivo de negocio de nuestra web. ¿De acuerdo? No tiene que ser tráfico porque sí, siempre tenemos que ir pensando en el tráfico cualificado para lo que queremos conseguir con esa web. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Poniendo al usuario en el centro de todo lo que serían nuestras decisiones, todo lo que ataquemos a nivel contenido, a nivel estrategias, a nivel arquitectural de la información, etcétera. Para que funcione para SEO es importante centrar al usuario en el centro de todo. Entonces, a nivel SEO, esto lo atacamos tradicionalmente desde dos vertientes, lo que sería el SEO on page, que sería todo lo relativo a lo que controlamos en nuestro site, a nivel contenido, código, HTML, hosting, etcétera. Y la parte de SEO off page, que sería un poco la que no controlamos, que sería la autoridad que hemos adquirido sobre una materia a través de los enlaces de otras webs que nos enlacen a nuestra web, con lo que se llama backlinks, ¿de acuerdo? Enlaces externos a nuestra web. Entonces, ¿cómo funciona Google? De forma muy resumida y esquemática, aquí os quiero presentar a Googlebot, que es el mejor amigo del SEO. Siempre queremos que Googlebot nos quiera y nos visite mucho. Y lo que hace Googlebot es que coge una página, coge su HTML y sigue todos los enlaces que encuentra en esa página y en las sucesivas páginas. Así lo que hace es conseguir información de todas las webs que tiene rastreables, coge esa información y, de forma muy resumida, podemos decir que lo que hace es como si fuera un megaíndice de una enciclopedia con las referencias de dónde ha encontrado información sobre cada cosa. Con lo cual, cuando un usuario hace una consulta en Google, Google lo que hace es analizar esa consulta, hace un matching, busca en su índice, en ese superíndice que tiene con toda la información, aplica lo que se llama el algoritmo para ordenarlo y entonces ya tendríamos lo que son los resultados de búsqueda, ¿vale? SERP, que es Search Engine Result Page. Con lo cual, aquí entramos en la parte del algoritmo. En SEO se suele hablar de el algoritmo, de Google ha actualizado el algoritmo y hay dramas en Twitter cuando pasan estas cosas. Pero en realidad son centenares de algoritmos que calculan diferentes cosas y la combinación de todo esto al final es lo que se aplica para hacer esa ordenación. Obviamente, no conocemos esos cientos de algoritmos y no, la vida del SEO no sería tan dramática como os la he inventado antes. Pero sí que sabemos por experiencia, por experimentos y demás, ciertas cosas que se tienen en cuenta y son importantes para mejorar el SEO de nuestra web. Cada vez más, todo el tema de user experience y velocidad de carga está teniendo un peso bastante más importante. Además, Google hace mucho hincapié en bajar tiempos de carga, en bajar pesos de la web, etcétera, para mejorar también la experiencia de usuario. Todo el tema de autoridad en materia, si nosotros tenemos un site que somos especialistas en hablar de zapatos de piel, el día que hables de cupcakes, no vas a posicionar por cupcakes, no tienes ninguna autoridad en cupcakes. Somos especialistas en lo que es nuestro sector. El tema de freshness, sobre todo para según qué consultas, que un contenido sea actual es muy relevante. Si estamos hablando de actualidad, estamos hablando de algo que ha pasado ahora en Barcelona, va a posicionar mejor contenidos actuales de lo que está pasando ahora en Barcelona que no contenidos de lo que pasó hace cinco años. Tema de contexto. Lo que yo veo en resultados de búsqueda no es lo mismo que podéis ver vosotros o lo que puede ver otra persona en Madrid o lo que puede ver otra persona en otra parte del mundo. Tienen en cuenta muchos aspectos como ubicación vuestro historial de búsquedas. Si estáis haciendo muchas búsquedas para hacer un viaje a Madrid, es más fácil que os ponga resultados relacionados con la ciudad de Madrid que si estáis buscando mucho temas de entradas del Real Madrid. Cuando busquéis Madrid es más fácil que os muestre resultados de fútbol porque sabe que estáis buscando temas del Real Madrid. Como ejemplo. Tema de frecuencia y peso de keywords. Ojo, que este es un tema delicado. Esto no es ponmela aquí por 30 veces en la página y me grita. ¿Vale? Porque esto es spam. Entonces, sí que es importante tener las keywords que trabajamos en cada página, pero no es una cosa de que tengamos que tenerla en todas partes y mil veces para que funcione mejor el SEO. Y referencia para otros sites. Lo que decíamos del SEO off page, tema de los enlaces, el que tú seas más relevante para más sites que te enlazan, esto también te da buena visibilidad en buscadores. Y ojo aquí también con el spam. Esto no significa comprar enlaces, ni crear redes de blogs, ni poner comentarios a casco por romforos con enlaces a nuestra web. Hablamos de cosas naturales. Entonces, empezamos por la parte de SEO off page, lo que hemos dicho de los enlaces. Y aquí os quiero hablar del PageRank como concepto. El PageRank era una patente que sacó Google hace ya muchos años, con lo cual le asignaba un valor numérico a cualquier página en base a sus enlaces. Entonces, esto era la fórmula inicial del algoritmo. Pero bueno, lo que es al final es un sumatorio de la relevancia que te pasan los distintos sites en función de su relevancia que tienen. De forma muy simplificada, si tenemos la página que tiene un valor numérico de 0,4 y tiene dos enlaces, uno a B y uno a C, a cada uno le traspasa 0,2 de valor. Si la página B que tiene 0,2 solo tiene un enlace, le pasará 0,2. Es una versión muy esquemática y con esto no quiero que os obsesionéis con los números y ahora os pongáis a calcular en los enlaces y a asignarle valores ni nada. Esto es para entender que la relevancia de los sitios y los enlaces le da un valor al final a las páginas que enlazan. Con lo cual es importante el intentar tener enlaces de calidad porque darán más valor esos enlaces a nuestra web que tener 30 enlaces en una red de blog que hemos creado de la nada nosotros porque sí. Es importante la calidad y el contexto de los enlaces. Y aquí el tema de los spammers porque tenemos el algoritmo Penguin y luego todo el tema de acciones manuales que puede penalizar nuestro site por tener enlaces no naturales porque Google no es tonto y nos puede acabar pillando si hacemos cosas peliagutas. Entonces, ¿cómo conseguimos enlaces relevantes? Pues como se tendría que haber hecho toda la vida, ¿vale? Trabajando. Trabajando en tener nuestra reputación, tenemos que trabajar bien nuestros contenidos porque somos especialistas en lo que es nuestro site, nuestro sector concreto o lo que sea, hay que trabajar bien los contenidos. Hay que tener contenido de calidad y original. No vayamos a hacer refritos de otros ni copy-paste de otros porque tengan buenos contenidos, eso no funciona. Es también muy interesante el tema de crear contenidos que invitan a compartirlo, al final tienes más difusión, con lo cual al final también es una forma de ganar autoridad. El tema de infografías funciona muy bien, el tema de checklists, etcétera. Trabajar todo el tema de Public Relations 2.0 con medios, con sites especialistas, notas de prensa, etcétera. Y bueno, pues otra opción sería campañas virales, etcétera. Entonces pasamos a la parte ya un poquito más tricky que sería el SeomPage. Yo lo suelo separar en tres maneras de atacar el SeomPage. Por una parte tendríamos la parte de contenido en la que trabajaríamos todo el tema de Keyboard Research, investigar palabras clave a trabajar para nuestro site, para cada una de nuestras páginas y luego trabajar lo que serían los contenidos a nivel titular, lo que serían los copies de nuestro contenido, de nuestros artículos, nuestras páginas, qué imágenes utilizamos, qué pies de foto utilizamos, atributos al de las imágenes, el linking interno dentro de nuestra propia página para ver cómo es accesible toda la web y qué páginas al final son más importantes, etcétera. Y la parte que se ha puesto en verde son, digamos, la parte que podríamos trabajar directamente con WordPress. En el Keyboard Research pues lo tendríamos que hacer fuera de WordPress. Luego una parte que sería clásicamente de server-side, ¿vale? La parte del servidor que es como trabajar todo el tema de peso y compresión de la página, el número de peticiones que hace nuestra página para poder cargarse, la velocidad de carga, el tiempo que tarda en cargarse y el time to first byte, el tiempo que tardas en recibir la primera respuesta del servidor. Todo lo que sería el HTML, CSS y JS minificado para que ocupe menos espacio, que esto nos ayudará también al peso y a la velocidad de carga. El uso de HTTP2, importante, mejora muchísimo el rendimiento también de la página. El uso de HTTPS, Google quiere que utilicemos HTTPS, Chrome de hecho ya os marca que un sitio no es seguro si no estáis utilizando HTTPS. No es una cosa dramática para SEO, te dicen que afecta, no sé si decían a un 1% de las queries, pero es un valor más que si lo podemos tener mejor también para nuestros usuarios. El orden de carga de los elementos para cargar la página, caché de los contenidos y luego gestión de redirecciones. Y en verde os he marcado cosas que podemos hacer también directamente desde nuestro WordPress si no podemos o sabemos hacerlo desde lo que sería nuestro servidor. Y luego por último lo que sería la parte del HTML que sería pues trabajar todo lo que es el tema de UX, UI, el tema del Mobile First Index que Google desde hace ya un tiempo si tenéis webs en Google Search Console habréis recibido mails de se ha activado el Mobile First Index en tu web. Esto es que Google está teniendo en cuenta la versión mobile para indexar vuestros contenidos. Entonces es importante que tengamos el Mobile First Index en mente a la hora de tener una web que funcione en mobile. Elementos HTML del head, del body, tema de web semántica y HTML5 y lo que serían rich snippets y vocabulario de esquema.org. Más adelante veremos un poquito en detalle cada cosa. Entonces toda la parte de HTML desde un WordPress podemos favorecer, podemos tocarlo para mejorar el SEO. Entonces, tema de WordPress y SEO. Aquí os quiero presentar a Matcat que fue el jefe del equipo anti-spam de Google durante muchos años. Era el que muchos SEOs temíamos cada vez que salía diciendo que había algún cambio. y bueno, de hecho lo dijo en una WordCamp en San Francisco, me parece que fue hace ya bastantes años, que dijo que Google ama a WordPress porque WordPress al final te resuelve del 80 al 90% de los problemas mecánicos SEO que pueda tener una web. ¿Y esto por qué? Porque al final WordPress lo que nos permite es ahorrar muchísimo tiempo de configuración versus si tienes que desarrollar tú un site desde cero. Nos permite crear un site en minutos. Puedes tener ya un site funcionando. Puedes crear, o sea, por cómo está montado WordPress ya tienes una web que es rastreable y tú te crea una jerarquía, tú puedes crear los posts, las páginas, etcétera, y ya se crea una arquitectura fácilmente seguible para los robots. Y además, si no tienes herramientas de desarrollo, equipo de desarrollo o tú no te lo sabes hacer, pues es fácil encontrar plugins que te puedan ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer. Entonces, bueno, pues son cuatro clics, como aquel que dice, puedes llegar a tener un site publicado, pero ¿cuál es el problema? Que esto es muy fácil para los spammers, para la gente que crea centenares de webs de nicho para poder posicionar, para monetizar con publicidad, etcétera, y es muy fácil poder crear ese tipo de cosas, con lo cual es importante ponerle un poco de cariño, al final crear una web un poco que nos pueda diferenciar de lo que sería una web creada más bien para spam, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto antes, ¿qué podemos hacer desde WordPress para mejorar el SEO de nuestra web? Por una parte, todo el tema de rastreabilidad, tenemos por una parte lo que sería el archivo robots.txt, que lo tenemos alojado en nuestro servidor, y con esto lo que hacemos es crear reglas para bloquear el acceso de los robots a distintas partes de nuestro contenido, porque, por ejemplo, no queramos que entre en la parte de admin de nuestro WordPress o que no lea los comentarios de nuestro post, etcétera, o el FIP, y luego tendríamos la parte de lo que es el MetaRobots, que es una etiqueta HTML con la que le podemos decir a los robots que no queremos que indexe ese contenido o que no queremos que siga los enlaces que hay en esa página. En la configuración de WordPress tenéis una parte que os dice de visibilidad los motores de búsqueda, esto sí tenéis un entorno de texto un entorno de desarrollo, es importante siempre tenerlo marcado, aunque lo tengáis bloqueado por robots, etcétera, o lo que sea, bueno, es una seguridad más para evitar que los robots indexen todos esos contenidos, ¿de acuerdo? Porque al marcar el check, lo que os genera es esa etiqueta que veis debajo que lo que le dice es, hey, a los robots, no index follow, no me lo indexes, pero bueno, si lo quieres leer, aquí está, pero no lo indexa. Luego, tema de personalización de URLs, WordPress nos permite personalizar como queramos la URL o nos dar diversas opciones de configuración, hay un poco de obsesión también con todo el tema URLs y SEO, SEO friendly, hay que poner las keywords en la URL porque si no, no posicionas, tal, mi experiencia es que suma más bien poco utilizar keywords en tema URLs, pero que es importante también, si tú ves dos URLs compartidas así, ¿cuál es más fácil que te hagan click? Al final, favorece también el, es un poco user friendly al final también tener las URLs amigables porque al final te permite que cuando compartas contenidos, cuando una gente vea, cuando una persona vea una URL, pueda entender de qué puede ir y pueda querer hacer click o no, con lo cual yo recomiendo hacer URLs SEO friendly pero no tanto pensando en el SEO porque es un factor que la verdad la experiencia me dice que afecta más bien poco, de hecho podéis ver el país y el mundo tienen URLs sin keywords y son los dos periódicos más leídos de España y que mejor funcionan en SEO, entonces no nos obsesionemos con las keywords en las URLs. Tema UX, UI, aquí a la hora de elegir un tema es importante que sea intuitivo para el usuario que sea fácilmente usuable y por lo que os decía antes del Mobile First Index es importante que o bien sea responsive o si tiene una versión mobile esa versión mobile esté hecha con cabeza ¿de acuerdo? que tenga todos los elementos que necesitamos que esté todo el contenido que necesitamos porque es la versión que utilizará Google para indexar con el Mobile First Index hoy en día hoy en día me parece que la mayoría utilizamos responsive pero bueno que sepáis que está la opción de tener una versión mobile pero con cabeza tema de linking interno lo que os comentaba antes de todo el tema de linking de cómo funcionaba el PageRank y demás esto también es importante para saber cuáles son las páginas más importantes dentro de un mismo site ¿vale? por lo mismo que decíamos de la relevancia esto funciona igual dentro de un site al final la página más importante de un site es la Home lo que se enlace desde la Home será lo que más peso SEO pueda tener con lo cual es importante a nivel linking interno trabajar bien nuestros contenidos aquí os recomiendo un plugin el de Yuzo que lo que hace es poder enlazar posts relacionados con otro post pero lo puedes hacer tú a mano es decir hay varios plugins como este lo que pasa que me he encontrado con muchos que lo que te hace es una categorización automática tú tienes tu categoría pues te enlazo tres posts de la misma categoría random con lo cual pierdes un poco el control de qué estás enlazando de esta manera con Yuzo tú tienes la opción de seleccionar para cada post qué quieres enlazar con lo cual así favoreces el linking interno de los posts que más te pueda interesar enlazar posicionar etcétera elementos HTML del body esto sería lo que es el cuerpo del post de la página y aquí trabajamos sobre todo lo del H1 lo que sería el titular es importante solo tener un H1 por página y además que entre las distintas páginas de nuestro site no repitamos H1 porque si no Google se hace un poco la picha un lío y lo puede llegar a detectar como que tenemos cosas duplicadas dentro de la web luego lo que son los headers los H2 H3 H4 anidados esto me he encontrado en muchas plantillas de Wordpress que generalmente el H5 es más grande que el H4 o el H4 es más grande que el H3 y los anidamos mal porque por CSS si no queda feo vamos a hacer una plantilla en condiciones vamos a hacer que el peso del H2 sea más grande que el del H3 y este más grande que el del H4 para que haya una arquitectura una jerarquía de encabezados en un artículo en una página que pueda tener lógica tema de enumerar cosas en un post en una página vamos a utilizar lo que son los ballots las listas que para eso están nada de intro guión bla 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 intro guión bla 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 intro esos son párrafos de cuatro palabras y párrafos de cuatro palabras para SEO es mal tenemos que tener párrafos con contenido con lo cual si tenemos que enumerar cosas para eso están los ballots también hay muchas plantillas que el CSS de los ballots queda fatal con el CSS del párrafo lo mismo hay que hacer CSS con cariño y teniendo en cuenta los diferentes elementos que podemos añadir en un post añadir el atributo alt a las imágenes pensemos que los robots no te van a leer la imagen no saben lo que hay ahí con lo cual al final el ponerle el atributo alt lo que le estamos dando es información de cuál es el contenido de esa imagen esto para tema de posicionamiento de imágenes y demás pues es el básico sobre todo pero además para temas de accesibilidad web pensad que los lectores de navegador para personas con discapacidad visual leen las etiquetas alt con lo cual si esto lo dejamos sin contenido se queda sin saber que hay una imagen con ese contenido con lo cual pensemos siempre también en la parte de usuario no solo los robots y luego las negritas esto es por un tema más semántico intentemos utilizar strong en vez de la etiqueta bold que es un poco ya más mundo viejo siguiendo con el tema de etiquetas semánticas los temas de hoy en día me parece todos los que he ido utilizando últimamente son html5 pero tenedlo en cuenta si no lo son porque clásicamente al final tú los diferentes elementos que tengas en una página eran todo divs y sí que le poníamos un identificador para después poder pintarlos de una manera o de otra con el css y demás pero con html5 todo esto cambia y al final lo que tenemos es contenido más semántico con lo cual los diferentes elementos que tenemos en nuestra web tienen una etiqueta que ya de por sí es descriptiva de qué es esto para ser también es importante porque al final sabes si un contenido está en a site sabes que es un sidebar sabes que tienes poco poco peso si es un footer si es un menú de navegación si es una excepción de la página nos sirve mucho más para ayudar a los robots a entender cuál es la parte de contenido principal de cada página y luego el tema del vocabulario de esquema.org esto es un estándar que lleva ya bastantes años con el cual nos permite marcar diferentes partes de nuestra página o diferentes páginas de nuestro site que lo que hace es darle más información semántica sobre qué es esa página o qué tenemos en esa página ahora veremos ejemplos tienes diferentes maneras de marcar con esquema.org ahora mismo la que más está recomendando Google es crear un JSON para lo que queremos marcar que es este pequeño archivo que estaría este pequeño JSON que está metido como un script dentro del HTML que lo que nos dice en este caso es la página que sea nos dice que es una organización la URL de la organización cómo se llama teléfono de contacto etcétera entonces podemos marcar muchísimas cosas aquí pongo varios ejemplos porque además estos rich snippets lo que nos permiten lo que nos permiten es que en buscadores aparezcan pequeños widgets que llaman bastante la atención y esto nos interesa para mejorar los clics en resultados podemos ver en el primer caso son resultados de eventos hemos marcado que en esa página hay diversos eventos Google ve que hay diversos eventos y te los pone en los resultados te pone la fecha quién actúa y dónde actúa en el segundo caso vemos tema de valoraciones en el caso pues es una review y tienes las estrellitas y quién ha hecho la reseña el tercer caso es para recetas recetas es un mundo increíble porque puedes poner hasta las calorías que tiene la receta el tiempo que tardas en cocinarlo tienes también reviews y demás y es bastante completo para los sites de recetas la verdad que si alguno tenéis alguno tenéis ahí una gran oportunidad y por último sería tema de producto en el cual marcas que tienes un producto con un precio te marca el abanico de precios entonces esto lo podemos hacer si no lo podemos hacer nosotros porque no tengamos equipo para hacerlo hay bastantes plugins que nos permiten marcar para cada página que tenemos de acuerdo entonces está por ejemplo este el de WPS Extracted Data Schema que lo que te hace es para cada post te sale este widget y te dice ¿qué tienes aquí? ah pues tengo un producto tengo un vídeo tengo lo que sea entonces tú ya le pones toda la información y ya te va a pedir la información que necesita para crear esa pequeña pieza de código que tiene que meter en el HTML con lo cual el sólido ya sabe qué campos necesitas mínimo para poder marcar eso luego ahora entramos en tema más pelleagudo tiempo de carga esta es una gráfica real de cómo realmente bajar un poco el tiempo de carga supone que Google descarga esto es de Google Search Console bueno Google Web Master Tools el antiguo lo que te hace es que te aumenta la cantidad de kilobytes descargados por día ¿y eso qué significa? pues en la derecha se ve que rastrea más páginas por día y eso es una cosa que los SEOs queremos mucho que Google rastree más nuestra web que cuando tengamos cualquier cambio como te rastrea con mucha frecuencia enseguida coja el cambio y te pueda cambiar el posicionamiento que corresponda entonces ¿cómo podemos atacar las mejoras de tiempo de carga? en este caso con Smash lo que hacemos es cuando tú subes una imagen te hace un resize ya y te crea las imágenes para las diferentes medidas que tú tienes en tu tema con lo cual ya te crea las diferentes miniaturas etcétera sin que tú tengas que hacer los recortes etcétera y demás y sin que la gente que te hace los contenidos tenga que estar pensando en las medidas de la imagen y demás con lo cual simplifica bastante la vida ¿qué podemos hacer también? el tema de lazy load esto lo que hace lazy load lo que hace es que carga las imágenes en función de cuando se van necesitando con lo cual cuando tú cargas una página se van a cargar las imágenes del primer scroll pero hasta que tú no hagas scroll no se va a pedir a servidor las imágenes siguientes con lo cual reduces bastante el tiempo de carga en caso de páginas que tengan muchas imágenes pero hay que tener en cuenta tiene una pequeña parte negativa que si esas imágenes vosotros el tema de Google Imágenes es una cosa que tengáis que trabajar mucho Google no va a leer las imágenes que estén en lazy loading ¿vale? entonces es es valorarlo si necesitáis mucho las imágenes o no el valorar si podéis mejorar o no el tiempo de carga haciendo esto tema de cachear contenido ¿cómo funciona una caché? para que os hagáis una idea lo que sería un cliente un navegador hace una petición tenemos un servidor intermedio una capa intermedia que sería la caché que si no tiene el contenido lo pide al servidor el servidor se lo devuelve guarda una caché guarda lo que sería un estático de esa página y ya lo devuelve el estático con lo cual la próxima vez que un navegador haga una petición a la caché como ya tiene el contenido se lo devuelve directamente con lo cual estamos ganando ahí tiempo de carga porque no tiene que hacer la petición al servidor procesarlo, etc. y devolver la petición esto generalmente lo hacemos a nivel servidor o tienes un servidor externo un CDN un tipo Akamai un tipo Cloudthron o hoy en día con servidores con todo el tema de Varnish lo podemos hacer pero también si no tenemos posibilidad de hacerlo de esta manera existen plugins como Comet Cache que nos permite generar una caché en nuestro propio WordPress crea una carpeta en la que guarda cachés de nuestros contenidos con lo cual cuando haga una petición a alguien que quiera visitar una página buscará si la tiene cacheada la devolverá y será una versión mucho más ligera que tener que hacer la petición base de datos etc. y procesarlo ¿qué más? tema de minificar archivos HTML CSS y JS esto al final es hacerlo todo más pequeñito elimina saltos de línea elimina espacios innecesarios y tal y te crea un código bastante ilegible pero que sirve para poder tener el código más optimizado hay plugins como este que al final le puedes seleccionar si quieres eso minificar el HTML CSS que es el JavaScript y simplemente pues lo genera lo minifica y lo sirve minificado bonus track para mejorar la velocidad de carga ir actualizando la versión de vuestro WordPress la versión de PHP del servidor esto os puede ahorrar cantidad de tiempo de carga con PHP de 5.4 me parece que era que había un blog que tenía que se pasó a 7 o sea es que no tenía nada que ver bajó drásticamente y tema plugins también tener plugins desactualizados que puedan estar generando hay una carga de tiempo innecesaria es importante ir teniéndolo todo actualizado tema de redirecciones volvemos al famoso gráfico de los enlaces ¿qué pasa si yo la página D me la cargo porque la voy a crear nueva en la página E? hostia la página E no tiene ningún peso ahora la página C que tenía un peso gracias a que D también le daba un valor lo ha perdido ¿cómo lo recuperamos? está el tema de las redirecciones ¿vale? podemos hacer una redirección que le decimos a los robots ¡hey! la página D ahora se llama E y dice ah vale pues entonces ese 0,2 se lo voy a dar a E y os he puesto el aproximado porque en las redirecciones siempre se pierde algo de esa relevancia SEO ¿vale? pero así conseguimos que que tiene otra vez su casi 0,2 que tenía la página de antes le siga dando valor a la página a la que enlazaba ¿cómo lo podemos gestionar esto? a nivel servidor lo podemos hacer si tenemos Apache con el archivo htaccess se pueden crear reglas de redirecciones si no nos queremos meter en estos temas existen plugins con los que podemos decirle qué URL redirige a dónde y ya nos olvidaríamos de que nos hemos cargado esa página ya solito cuando se haga una petición a WordPress por esa URL le dirán no, ahora está aquí y teníamos la redirección hecha ¿qué puede pasar también? que hayamos hecho un cambio a HTTPS y hemos hecho las redirecciones correctamente todo genial pero tenemos en nuestro WordPress cantidad de enlaces a páginas antiguas con HTTP que esto lo que genera es lo que se llama contenido mixto puede dar alertas de seguridad que sale o que este sitio no es seguro por ese tipo de contenidos hay plugins que nos ayudan a resolver también eso en vez de tener que ir página por página o a nivel base de datos o lo que sea para cambiarlo el solito te los busca y te los cambia por HTTPS con lo cual dejaríamos de tener este problema y luego elementos del head tenemos la etiqueta hrflang que esto lo que dice es versiones alternativas de contenido en diferentes idiomas para diferentes países si tenemos tres versiones de idioma en nuestra página en el encabezado en el head tenemos que tener estas etiquetas que indican donde están las versiones para otros idiomas esto es importante a nivel SEO porque así Google sabe donde están las versiones para otros países y otros idiomas y ayuda para países en los que acabamos de publicar puede favorecer incluso el posicionamiento si teníamos un buen posicionamiento en los otros países ¿qué podemos hacer? bueno tenemos el polilang que es una alternativa gratuita al vpml que bueno pues es para gestión de un site multi idioma y genera pues ya correctamente las etiquetas de hrflang no nos tendríamos que preocupar y por último ya lo que serían los elementos del head tenemos el title esto tengo que ir muy deprisa que ya tengo que acabar son recomendaciones sobre cómo tiene que ser un title cómo tiene que ser una description tema de robots si queremos que indexe si queremos que no indexe un contenido os pongo el ojo del no index follow porque esto tradicionalmente se usaba para no indexar paginados pero que siga los enlaces de los posts que están ahí google está diciendo que aunque ponga follow va a pasar un poco de nosotros y seguramente no lo siga ojo cuidado tema de canonical para temas de contenidos duplicados si queremos indicar dónde está el contenido original y todo esto muchos lo haréis con Yoast o lo haréis con all in one SEO a mí Yoast me parece que es una herramienta que favorece la sobreoptimización de contenidos para tenerlo todo verde Yoast promongo The SEO Framework es un plugin gratuito sin publicidad permite alguna configuración un poco más avanzada a nivel SEO y me resulta bastante más útil y sin la publicidad sin todos los banners y sin la obsesión por la gamificación de tenerlo todo en verde de Yoast entonces si queréis probarlo y ya tenéis Yoast o ya tenéis All in One tenéis un plugin que es el SEO Data Transporter que lo que hace es que seleccionáis el de origen el que tengáis ponéis el de destino Genesis que sería el de SEO Framework y ya con esto os copia toda la configuración que tuvierais para cada uno de vuestros posts páginas, etc. y ya podríais desactivar Yoast o All in One y probar este plugin sin tener duplicidades de etiquetas Conclusiones hemos visto SEO on page SEO on page esto no significa pon el Yoast a WordPress y compra links porque luego nos veréis a los SEOs así de enfadados hay más trabajo detrás de esto al final trabajar el SEO de un proyecto es trabajarlo como hemos visto a otro nivel más allá de tema de conseguir enlaces a cualquier precio o tema de instalar un plugin para poner titles y metadescriptions y hasta aquí hemos llegado muchas gracias super magistral deseo que nos acaban de dar en tan poco tiempo tan concentrado ha sido rápido lo siento no, no muy bien además ya sabéis que tenéis lo que decíamos antes en wordpress.tv tenéis las las diapositivas que podéis ver super bien super completo venga preguntas que seguro que hay alguna por ahí empezamos por ahí luego a ver los micros hay problemas del directo a ver muchas gracias por la disertación una pregunta muy concreta yo vengo del mundo gráfico de papel y cuando hay un post muy muy largo yo tiendo a dividir lo en párrafos pienso para facilitar la lectura eso me queda penalizado en el SEO no, ni mucho menos de hecho los párrafos yo siempre digo una cosa si es bueno para el usuario es bueno para Google con lo cual un párrafo tiene que ir como nos enseñaron de siempre en el colegio los párrafos son al final para agrupar por ideas etcétera con lo cual estructurar un texto muy largo en párrafos a mí me parece lo correcto precisamente lo que sí que es malo es tener párrafos de tres palabras cuatro palabras eso no tiene sentido porque eso no es ni un párrafo que es lo que decía de utilizar los ballots para listar ideas en vez de hacer intro hola 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 felicidades por la ponencia una pregunta el tema de la de la de la de la de la de la bueno la verdad que es un dolor de cabeza en Google Search pero por SEO entiendo que que es un punto a favor ¿no? por SEO es un punto a favor si te dedicas a noticias o sea si tienes noticias necesitas tener AMP porque si no en mobile no saldrás en resultados de lo que es el carrusel de Google Noticias entonces esa fue la forma de introducir también AMP cuando salió en su momento entonces era necesario para el SEO sí o sí porque si no no tenías tráfico orgánico desde móvil para el resto de sites si tú tienes un site súper optimizado para móvil que va rapidísimo que el tiempo de carga es genial no me obsesionaría de momento con poner AMP porque de momento tampoco está siendo un factor clave para posicionamiento pensad que la versión que o sea otra cosa es que tú tengas un tema AMP tanto para desktop como para mobile en ese caso sí que te mejorará mucho pero porque toda tu web es AMP con lo cual al final la velocidad de carga será súper rápida porque AMP es una versión de HTML súper simplificado súper ligero y lo comparas con otras cosas que son mucho más pesadas sí que te mejorará pero si tú lo que tienes es una versión móvil AMP piensa que lo que es el peso de tu web es la versión móvil sin AMP con lo cual por eso no me obsesionaría mucho me obsesionaría más con tener una versión móvil rápida que no obsesionarme en tener AMP de momento hasta que Google diga lo contrario y que hay que tener AMP hola una preguntilla el otro día a un cliente le dije una cosa y no sé si le conté una mentira enorme o no ¿cómo? perdona que le dije al cliente una cosa igual le conté una mentira muy grande el tema era el poner CSS o sea poner estilos en la página y no en un archivo externo si eso penaliza no penaliza de hecho AMP el CSS está metido en el HTML en vez de tenerlo como un archivo externo y demás todo va en función de cómo vaya más rápida tu web porque si cargar el CSS tienes que hacer una petición para que te lo cargue y eso te supone que a nivel tiempo de carga es más lento porque tiene que esperar el cargar el CSS en el HTML te diría que lo pongas en otro archivo entonces dependerá un poco cómo lo tengas montado pero no es una mala práctica en el sentido que AMP es como lo tiene vale pues no hacerle mentir hola Estela muchas gracias por la lástima que no tenemos más tiempo para profundizar en temas habremos pensado todos ¿cuántos links internos por un post y externos aconsejas tú? no hay un número no hay una regla además también piensa que tiene que depender mucho del tamaño de tu site hay varias herramientas que te permiten rastrear toda tu web y pintarla entonces puedes ver cuáles son las páginas o los posts más enlazados entonces eso te puede servir como primera aproximación para ver ahora mismo qué es lo más enlazado en tu web qué es lo que tiene más peso y poder modificar ese linking para favorecer el enlazado de las páginas que tú consideras que para captación son más importantes para ti y quieres mejorar el posicionamiento y externo lo mismo es que no hay un número lo importante es que sean de calidad y por favor no compréis enlaces que os acabarán pillando hay que trabajar el contenido y temas relaciones públicas y demás para conseguir enlaces de calidad hola hola por aquí en relación a comprar enlaces tú dices que no hay que comprar pero yo por ejemplo estoy siguiendo a un chico que se llama Pau Ninja que hizo blogs nicho y compró bueno dentro de las estrategias SEO que hizo que hay mucha gente que compra enlaces no digo que no los compren yo le recomiendo no comprarlo hay plataformas no son muchas pero que lo que hacen es poner en contacto los blogueros con periódicos y entonces lo que hacen es comprar enlaces supuestamente de calidad eso no es ilegal a ojos de Google se supone todo lo que sea una transacción económica y que tú estés poniendo un enlace sin añadir atributo no follow va contra las guidelines de Google ya pero entonces otra cosa es que te pille ah vale vale eso me refería ahí está Google al final detecta patrones y puede detectar patrones de que tú empiezas a hacer un crecimiento masivo en tus perfiles de enlaces y que empieces a tener muchos enlaces de diferentes webs y detecte patrones y Google solito diga uh esto me huele mal puede haber una parte algorítmica que simplemente el algoritmo lo detecte y tú bajarás en posicionamiento y no sabrás que ha pasado y luego está el tema de las acciones manuales que eso es que una persona de verdad físicamente en Google marca tu sitio como que tiene una penalización por compra de enlaces por enlaces no naturales de acuerdo y de hecho te sale en Google webmaster tools te llegará un mail incluso y te dice que hay una acción manual y te pone ejemplos de enlaces no naturales me he encontrado con cosas así y no eran enlaces comprados era gente que metía links en sidebars y te metían un sidebar con una web de un millón de urls y te decían que tienes una penalización por comprar enlaces en un sidebar o sea son patrones ya pero por ejemplo si tú tienes un blog de cocina y por la razón consigues en estas plataformas que un periódico en su sección de gastronomía te mencionen a ti se supone que es una relación natural coherente se supone los medios últimamente me consta que están recibiendo alertas de enlaces no naturales vale entonces Google va aprendiendo cada vez más cada vez más listos ahí está entonces nosotros nos creemos más listos que Google pero no con pies de plomo si jugamos con fuego que sepamos que estamos jugando con fuego teóricamente todo eso se lo cargará cuando no te oigo casi perdona teóricamente se lo cargará cuando meta la IA que es lo que quiere hacer ¿cuándo? cuando meta IA en las búsquedas cuando meta las búsquedas la IA la inteligencia artificial la IA que no te había entendido no sé cómo lo hará ni en qué momento lo hará pero cada vez va detectando más patrones con lo cual al final de la manera que lo haga una cosilla mi pregunta siquiera ¿tú has tenido alguna web que estaba en Yoast has pasado a SEO Framework y has notado mejora? solo por el cambio no lo que te permite es un poco de cambio de gestión a ver a lo mejor no he llegado a mirar al rendimiento al milímetro pero Yoast es un poco pesado entonces a lo mejor te está cargando más pero tampoco he visto una cosa drástica que digas hoy me están mejorando todos los rankings por haber cambiado de framework hay de framework de herramienta de SEO no es una cosa dramática yo os lo recomiendo mi experiencia a mí me gusta a nivel gestión me resulta más cómodo tiene alguna configuración extra más más concreta que me gusta y te evitas los banners tiene soporte gratuito para WooCommerce que eso también si tenéis WooCommerce en Wordpress pues queréis que no es también un plus a tener en cuenta pero no es una cosa drástica que por tener esto vayas a subir en todos los rankings vale, gracias hola yo te quería preguntar también sobre lo que has comentado del Yoast que dices que sobreoptimiza los recursos para estar en verde ¿esto qué quiere decir? no, los recursos no sobreoptimiza las keywords o sea, al final la sensación que tengo es que para que te lo marque todo en verde estás abusando de utilizar las keywords más de lo que resultaría natural entonces un poco si la obsesión es tenerlo todo en verde para mí puede ser según qué casos incluso contraproducente porque el que yo use este verde no significa que no estemos sobreoptimizando una keyword en una página y eso te podría penalizar entonces gracias buenas bueno, primero muchas gracias me ha encantado gracias bueno, mucho ya has tocado un temita que yo como diseñador y maquetador como que tengo siempre mucha obsesión y es el tema del mercado semántico ¿realmente me gustaría preguntarte ¿tiene impacto en resultados SEO? en noticias lo he notado en noticias he trabajado en un site de noticias grande y lo teníamos todo intentamos desmarcar bastante todo bien y la verdad que sí que vimos una mejora a nivel de marcar el headline de marcar el subtítulo de marcar la imagen de la noticia y demás que la noticia sea un article en vez de un día por ejemplo article y sections y demás eso ya vale a nivel HTML5 sí te sirve para eso sobre todo facilitarle y estás hablando a nivel de esquema sí que le facilitas el detectar que es la parte más importante si tú quieres que se focalice en el contenido que tienes en la sección main de tu página si tú le dices que el otro es una site que el otro es un footer que sabes al final estás quitando peso y haces que sí que se concentre más en lo que sería le ayudas es un poco llevarle de la mano a que entienda mejor que es el contenido importante de nuestra página o sea que sí que algo de impacto tiene pensad que son todo todo son pequeñas sumas al final todo suma o sea no es que hacer esto ya lo voy a petar todo va ayudando a sumar vale vale y otra muy rápida relacionada hablaste de las listas y yo es una cosa que me encanta que lo habías dicho porque se lo he machacado a muchos clientes no hagas párrafos con guiones no es marcado semántico también las listas en principio están enfocadas tú consideras a cosas breves o porque hay gente que luego se enchota con las listas y hace listas de que dentro hay tres titulares cuatro párrafos y dos imágenes porque está enumerando yo que se imagina yo no lo haría con lista yo lo haría con un H2 H3 o lo que corresponda por jerarquía y tener los párrafos dentro de ese H y luego el siguiente y al final tienes la jerarquía de contenidos correcta el lista me parece yo lo suelo utilizar más para listar elementos cosas breves ítems breves gracias a ti hola hola si para cambiar de herramienta SEO ¿hay alguna manera de diagnosticar algún error o errores acumulados? ¿qué tipo de error? errores que yo desconozco en este momento que pueda tener a ver hay herramientas que sí que te hacen pequeñas auditorías básicas de cosas de no tienes los elementos alt puestos no tienes un H1 en tal página pues sí ahí está Gurrang se llama que también te hace una pequeña auditoría muy básica de cosas de ese tipo así que a lo mejor no tienes controladas sí que te puede servir como primer approach a ciertas cosas básicas que deberías tener correctamente vale gracias a ti hola buenas tardes hola como estamos viendo ya todas las páginas que tienen el diseño en una misma página una página siempre en móvil o sea formato móvil no one page he oído que la sidebar ya a partir de ahora va a posicionar menos en Google ¿esto puede ser cierto? ¿cómo? ¿cómo la que? el sidebar de las páginas que posicionará menos en Google ¿el sidebar? sí o sea las páginas que tengan sidebar porque como el formato va siempre encaminado al formato móvil las páginas en one page tienen más peso no tengo escuchado nada por eso por esa vía al final un diseño mobile tiene que saber cómo resolver ese tipo de cosas lo que tampoco es normal es tener un sidebar con casi tanto contenido como pueda tener lo que es la parte principal de la página si no algo estamos haciendo mal si tenemos más o menos el mismo contenido entonces a nivel diseño el sidebar ya verás la forma de integrarlo en un único scroll de otra forma para que lo tengas integrado en el diseño pero penalizar yo hasta ahora no he escuchado nada gracias hola en la introducción habéis hablado del índice de visibilidad ¿puedes explicarlo un poco? sí porque también no sé si se lo ha inventado alguna empresa o como Six Tricks es una métrica que sale a raíz de que ciertas herramientas SEO que lo que hacen es monitorización de keywords y monitorización de rankings de keywords ellos hacen una estimación ¿de acuerdo? entonces si una keyword se busca mil veces y tú sales en primera posición él le asigna que tú te vas a llevar un porcentaje de ese tráfico lo mismo con la segunda posición tercera posición etcétera con lo cual si tú tienes posicionadas 100 keywords y tú aplicas los porcentajes que esa herramienta te da sale un valor y ellos en base a eso se crean un índice un índice que está basado en las keywords que esa herramienta está monitorizando que eso también hay que tenerlo en cuenta ¿de acuerdo? que además según qué mercados no son muy fiables porque tienen bases de datos de keywords muy limitadas entonces para mí puede ser un indicador a nivel benchmark dentro de un sector de ver cómo estás en función de otros competidores o ver evolución lo que pasa que hay muchas agencias que lo están utilizando como indicador de que estás mejorando el posicionamiento y es como no, a mí enséñame Analytics a mí enséñame que está mejorando el tráfico el índice de visibilidad a mí hasta que eso no se convierta en tráfico cualificado para mí es humo pero es una métrica que se está utilizando bastante ¿y en Wordpress hay algún plugin que te permite saber tu índice de visibilidad? no, esto generalmente tienes índice de visibilidad en Six Tricks y en SEMrush que es otra herramienta lo llama de otra manera pero son al final herramientas de pago bueno, con SEMrush puedes mirar puedes consultar algunos dominios te da alguna métrica básica antes de pagar pero cuando haces más de X consultas al día te dice que pagues pero bueno yo lo que digo lo utilizaría como aproximación a ver evolución o hacer un pequeño benchmark pero no lo tomaría como métrica a reportar o métrica a optimizar nunca gracias a ti una cosa más por ahí hola yo quería preguntar para el tema de WooCommerce para poder posicionar los productos claro nunca tienes una descripción no sé exactamente larga como para que te diga el plugin está súper bien en el párrafo ¿cómo deberíamos poner esa información o cómo hacerlo para que te dé luz verde y no te diga que te falta contenido? vuelvo a lo mismo me estás hablando de Yos ¿verdad? no ahora ha cambiado al lleva un tiempo que he cambiado al que tú comentas al SEO Frameworks sí que sí que es verdad que me ha dado un feedback mucho más bueno pero aún así estoy como muy obsesionada en que claro en los productos no nos obsesionemos con un indicador de un colorcito que nos da una cosa al final hay que utilizar las partes que nos sirven para optimizar nuestras cosas si el SEO Framework nos permite crear un texto crear una descripción crear un title para cada uno de los productos utilicémoslo lo que nos importa al final es cómo vaya a funcionar eso en Google no nos obsesionemos con las luces verdes amarillas ni de colorines porque al final lo que va a importar es si esa mejora que tú has hecho si ese cambio de texto que has hecho en la description o has cambiado el title porque le has dado una vuelta que ahora se está buscando de otra manera ese producto ve cómo funcionan resultados eso es lo primordial con lo cual no nos obsesionemos con métricas que no son valores reales de resultados entonces te diría tranquila y mira mejor los resultados que implica lo que estás implementando en el SEO Framework gracias hola yo soy el último bueno primero felicidades Estela por la charla aunque me he perdido el final y yo tengo un dos en uno pero muy rápido primero si el SEO es tan importante como sabemos para posicionar cualquier web de cualquier gestor de contenidos dinámico en este caso Wordpress si es tan importante ¿por qué no viene de facto en el core? y la segunda para ya no hablarles y sobra que preguntárselo a los de Wordpress ya pero bueno lo lanzo ahí y ya está y luego Humans TXT si no para qué o es algo de los frikis ¿si qué perdona? Humans TXT si es de los frikis si no es de los frikis pero le doy mucho cariño al proyecto conozco a uno de los chicos que estaba detrás del proyecto pero es es una cosa de hecho hay muchas empresas que lo tienen pero es en plan de somos un gran equipo formado de muchas personas y si quieres trabajar con nosotros esta es nuestra web donde están las ofertas me parece muy guay es una parte muy friki la que podéis poner quién forma parte del equipo quién hay detrás de una web en Humans TXT pero no a nivel SEO no se consulta ese archivo Google no hace peticiones es by default al archivo Humans TXT pero estaría muy guay ¿ya estaría? ah, perdón lo del core ah, sí, sí por mí estaría genial pero de hecho para poder estandarizarlo y poder un poco quitar todo lo que sería la parte de gamificación obsesión con los colorines con los semáforos y demás y que se hiciera un poco con cabeza pensando en la optimización y no tanto pensando en análisis que te hace del contenido cuando lo ha comentado antes Joan a nivel español no suele funcionar nada bien entonces estaría bien más que nada para cuatro métricas básicas el poder ver que lo estamos haciendo bien que estamos controlando que esa página es indexable que esa página es rastreable que la medida del title de la description es la optimizada para buscadores y demás para mí sería una gran iniciativa así que aprovechamos aquí ¿no? y lanzamos el guante a ver si nos hace caso fuerte aplauso muchas gracias